Hoy les voy a contar una historia de David contra Goliat, la crónica del origen de una pequeña marca uruguaya que motorizó la economía de toda una ciudad y el enfrentamiento que tienen los que hoy quieren recuperar ese legado contra una mega empresa multinacional. En 1924 un tipo llegó a un pueblo ganadero en Uruguay y revolucionó todo, porque en unos años creó una empresa que le dio laburo a 100 personas y distribuía su producto estrella por todo el país, que dicen que salía de un pozo sagrado, dato no menor. Pero la verdad gente, el dinero pudo más, sus socios se dejaron tentar con la oferta de una gran empresa de bebidas y ahora los actuales dueños de esa antigua fábrica están en plena batalla legal con esa misma compañía. Esta historia realmente es de película, así que no te vayas porque de verdad te digo, te vas a arrepentir. Hola mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de Paso de los Toros, ¡vamos! Antes de arrancar quiero mandarle un saludo a Cris Uru2 que en un comentario de un video viejo propuso esta historia y calzaba justo con este mes especial, así que un fenómeno, gracias. Porque quizás muchos de los que están viendo este video no sabían que Paso de los Toros era una marca uruguaya, es más, quizás tampoco saben que se llama así porque se fundó en la ciudad Paso de los Toros en Tacuarembó, o puede ser que solamente no lo sabía yo pero bueno el público es grande. En su momento en la ruta 5 en la entrada de la ciudad había un cartel que decía aquí nació el agua tónica Paso de los Toros, ahora creo que solamente hay un cartel tipo chivo de arroya la sed y eso. Pero esta historia que tiene casi 100 años hoy cobra otra vigencia por un hecho que está en la justicia. Porque el tipo que compró la antigua fábrica de Paso de los Toros está en plena batalla legal con Pepsi que es el dueño de Paso de los Toros, la marca. Y en 2020 el país Uruguay sacó una nota que el título ya me compró y dice, renace abandonada la fábrica de tónica Paso de los Toros y quiere vender agua de su pozo sagrado. Decís pozo sagrado y ya me enganchaste, ¿qué te voy a decir? Sin embargo antes de meternos en esta pelea tenemos que sumergirnos en la historia detrás de la marca y para eso hay que remontarse a 1924. Ese mismo año llega al pueblo Santa Isabel el Montevideano Rómulo Mancini con la idea de trabajar en el negocio de la familia de su esposa. El tipo era muy particular porque en esa época tenía como unos 40 y pico de años pero le gustaba mucho practicar lucha grecorromana, o sea era un señor grandote, pesaba como más de 100 kilos así que pelearte con él seguro no querías. Cuestión que el negocio de su suegro cerró y en 1926 Rómulo compra una fábrica de soda que estaba enfrente de la estación del ferrocarril. Y este es un dato mucho muy importante para la historia porque en el pueblo vivían muchos ingleses que habían llegado ahí justamente para la construcción de ese mismo ferrocarril. Y estos señores lo que más extrañaban era el agua tónica de Inglaterra, que llegaba importada pero no en muchas cantidades. Entonces un día mientras Mancini estaba en el club, un tal George Jones le propone un desafío. Mancini, vos que haces tanta soda, gaseosa, por qué no haces un agua tónica que tenga el mismo gusto que la inglesa, a que no podés. A Don Rómulo, que la verdad era muy competitivo, no le costó mucho agarrar el desafío, como que lo triguereó y se obsesionó completamente con la fórmula. El periodista Leonardo Haberkorn logró hablar con mucha gente que en su momento participó de la creación de Paso de los Toros y eso después lo publicó en una nota en la revista 3 en el 96, que si la quieren leer les voy a dejar el link acá abajo. Ahí cuenta que Mancini probó de todo, desde hierbas, combinaciones y después agarraba, llevaba su tónica al club y hacían la degustación juntos. Él siguió experimentando hasta que en 1929 Mr. Jones dio el visto bueno y lanzaron su agua tónica. Al principio la vendían con la marca Príncipe de Gales, pero ese mismo año el pueblo cambia de nombre de Santa Isabel y pasa a llamarse Paso de los Toros. Así que Mancini le cambió el nombre a su marca para que sea como la identidad de ese pueblo, el orgullo Paso del Toreño, Paso del Torense, no sé, ¿cómo se dice? Ahora bien, ¿por qué decidieron ponerle Paso de los Toros a esa localidad? Este pueblo, que pasó a ser ciudad recién en el 53, está justo sobre la ribera norte del río Negro, que es el que divide el norte y el sur de Uruguay, o sea, si querías cruzar sí o sí tenías que pasar por ahí. Y en su momento había una parte poco profunda del río por la que hacían cruzar el ganado, que después tenía que llegar hasta el puerto de Montevideo. También a los vaquianos que vivían por la zona, que ayudaban al ganado y a las carretas a cruzar, les decían los hombres toro, porque tenían que tener mucha fuerza para hacer ese laburo. Ah, dato de color, además de Rómulo Mangini, otro ciudadano ilustre de Paso de los Toros es el escritor Mario Benedetti, que vivió solamente unos años, pero bueno, también cuenta como orgullo local. Volviendo a la historia, la tónica de Mangini empezó a hacerse muy popular ahí en Paso de los Toros y de a poco empezó a llegar a los pueblos, a las ciudades vecinas. Hasta se hablaba de que tenía propiedades curativas, o sea, andabas medio engripado, te tomabas un sorbo de la tónica y te empezabas a sentir mejor. Pero, ¿qué tenía esa gaseosa que de golpe los volvía locos a todos, que te curaba mágicamente? Bueno, se dice que el agua tónica Paso de los Toros tenía dos secretos. El primero era la rayadura de naranja natural, que decían que producían tanta tónica que contrataban gente solamente dedicada a rayar naranja y después en el pueblo repartían la fruta así sin cáscara. Y lo segundo, y lo más importante de todo, era el agua del Pozo Sagrado. En el medio de la fábrica había un pozo de 14 metros de profundidad y que usaban esa agua para hacer la tónica, después el resto de las gaseosas las hacían con agua de la canilla corriente, así que el agua tónica era como especial. Sin embargo, Don Mangini se dio cuenta que si quería llegar a todo el país tenía que expandirse y para eso necesitaba, como siempre, plata. Por eso, en 1946 él crea una sociedad anónima y empieza a vender acciones de la compañía. Las primeras se las vendió a los vecinos del pueblo, como para hacerlos partícipe de la compañía que motorizaba la economía de Paso de los Toros. Después salió a buscar inversores con guita y encontró a dos tipos de una ciudad vecina que tenían mucha plata e invirtieron en la empresa. Con esa plata fresca Mangini abrió una segunda fábrica en Montevideo y estaba listo para salir a comerse el mercado, pero bueno, todo se complicó. Porque mientras Mangini planeaba todo esto, la estadounidense Pepsi le había echado el ojo a su marca, así que le hicieron un approach y le ofrecieron comprarle toda la compañía y Romulo Mangini dijo ni en pedo. Entonces Pepsi pensó, bueno, si no lo puedo convencer a él, voy a tener que ir a convencer a todo el resto de sus accionistas. Uno por uno, Pepsi fue comprando las acciones de todos los vecinos del pueblo a las que Mangini les había vendido e incluso llegó a convencer a los dos tipos con guita que habían invertido. En 1955 Pepsi ya tenía la mayoría accionaria de la compañía y la verdad la convivencia no fue para nada buena. Porque claro, Mangini se sentía como traicionado, le estaban sacando su propia empresa que la había creado desde la nada. Después de dos años de peleas constantes, el cuerpo de Mangini no aguantó más y en enero de 1957 murió de un infarto. Al año siguiente además murió su esposa y al final en 1961 su hija Marielena le vendió todas sus acciones a Pepsi y se fue de Paso de los Toros. Y ustedes dirán, bueno, igual ahora Pepsi seguramente hizo crecer a la compañía y convirtió a esa fábrica en un megacentro industrial de la ciudad. Lamento decirles que no, todo lo contrario, cerraron esa fábrica, bloquearon el pozo y mudaron toda la producción a la otra planta, la de Montevideo. En esos años también Paso de los Toros llega a la Argentina para competirle a Cunnington, que era como la marca, pero bueno, esa es historia de otro video, tal vez. Durante décadas la fábrica entonces quedó totalmente abandonada, hasta que en 2010 apareció una persona que cambió un poco las cosas. Fernando Konstantinovich andaba buscando un galpón para su negocio de talabartería y encontró justo uno ideal sobre la calle Romulo Mangini al 300. Porque sí, en el 93 le cambiaron el nombre a la calle donde estaba la fábrica a Romulo Mangini como a modo de homenaje. Resulta que un día un periodista le pregunta por la fábrica y ahí él se entera toda la historia, lo de Pepsi, el pozo sagrado, y de golpe se le ocurrió una idea. Konstantinovich construyó un hotel boutique temático de la fábrica en la que se hacen tours contando todo sobre la marca, hay murales de Mangini, se puede visitar la cámara frigorífica, la verdad en las fotos se lo ve muy lindo, no sé. Incluso mandó destapar y limpiar el pozo que está en el medio del hotel y ahí apareció otra idea. Se le ocurrió lanzar un agua mineral con el agua esa misma del pozo y ponerle de nombre Don Romulo. Sin embargo, había un pequeño detalle, porque él en la etiqueta pensaba poner paso de los toros y bueno, Pepsi se enteró y obviamente que se opuso. Desde ese momento Konstantinovich está en una pelea legal con el registro de marca para poder lanzar su agua mineral Don Romulo. Según él, la etiqueta dice paso de los toros porque es el nombre de la ciudad, como podría ser, no sé, agua de Buenos Aires, de Montevideo y así. Y Pepsi dice que él hace esto a propósito para que la gente se confunda y piense que el agua es de la misma familia que el agua tónica y así aprovecharse. Por ahora los primeros fallos fueron a favor de la multinacional, pero el tipo dice que no va a aflojar hasta poder sacar su agua. Si Konstantinovich no tiene constancia, no, ¿quién va a tenerla? No obstante, para mí lo más importante es rescatar y recordar la historia de Romulo Mangini, que fundó una marca a partir de un desafío y eso levantó la economía de todo un pueblo. En 2020 el alcalde de paso de los toros dijo que iba a ser como una placa o algún monumento en homenaje a Romulo Mangini, aunque que yo sepa, por ahora, bien gracias, no se hizo nada. Pero así como en su momento el agua tónica fue el motor económico de paso de los toros, parece que ahora la ciudad tiene otro negocio ahí dando vueltas. ¿Se acuerdan de la pastera finlandesa Botnia y todo el lío que hubo en 2005 con la planta de Fray Ventos, los cortes en Gualeguaychú, Evangelina Carroso, Papá Noel no se va a morir y bueno, se entendió. Bueno, ahora parece que la empresa se llama UPM y puso una nueva fábrica ahí justo en paso de los toros. Encima para eso los finlandeses pidieron que se acelerara la obra de un ferrocarril que une paso de los toros con Montevideo y esto se inauguró ahora en 2024. Así que la ciudad está como en un momento de una nueva bonanza económica, pero bueno, eso ya es otra historia. Esto fue todo, espero que les haya gustado, si así fue como siempre les digo déjenme un pulgarcito acá abajo, si de alguna manera quieren colaborar con el canal pueden mandar un cafecito, va a estar mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. Y a todo esto tengo que confesarles que estoy haciendo todo un mes especial de marcas uruguayas y yo nunca fui a Uruguay, así que si alguien del ente de turismo uruguayo está viendo esto y me quiere invitar un viajecito de garrón no se le niega a nadie, no puede costar tanto. A vos te parece Javi estar garroneando un viaje a Uruguay, pagate el buqueburrata. Pero bueno, les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima. Vamos.